¿El megapuerto peruano de Chancay podría destruir la economía chilena? Medios chilenos se han mostrado preocupados dado que esta obra tiene pensado ser el punto principal sudamericano para la exportación, lo que ocasionaría de que Chancay concentre todo el comercio con Asia Pacífico, generando que las exportaciones de Chile, Ecuador y Colombia salgan también de este inmenso puerto sudamericano. ¿Por qué? Pues este puerto ubicado en Chancay tendrá la capacidad de recibir a los buques más grandes del mundo, aquellos que pueden llevar más de 18 mil containers. Además de tener una posición estratégica será cuatro veces más grande que el del Callao, superando también al de Valparaíso en Chile. Con una inversión china de casi 4 mil millones de dólares, representará uno de los proyectos más grandes de inversión privada en el Perú.